Bueno, ¿cómo hacemos un asado a la cacerola? Bueno, vamos a poner los pedazos que ya los cortamos. Están cortados por porciones de hueso. Y tiene el hueso, claro. Tiene el hueso, claro. Asado, un corte de asado. Es un corte de asado. Tiene que ser una carne que tenga un poquito de grasa, porque esto tiene que largar la grasa después. Claro. Puede ser con vacío, claro. Puede ser con vacío, puede ser con tapa de asado. Y lo ponés en la cacerola en frío. Pongo en frío, la cacerola. Le pongo un poquito de agua. ¡Olla! Esto es muy en frío. Esto no lo vi nunca, Carmen. Con medio vaso de agua, más o menos. Exprimimos limón. ¿En serio? Esto no lo he visto en mi vida. No lo he visto en mi vida. Sabemos que estábamos charlando antes con Carmen. Esta receta, Carmen, proviene de Paraguay, corriente, ¿verdad? Sí, yo la verdad que esta receta se la hizo. La hizo, se la robé a mi cuñada y a mi cuñada Atila y a Roque. Él la había hecho una vez y me gustó mucho y mi cuñada Atila la hace muy, muy rica. Mirá. Y bueno, como nos gustó, seguimos haciéndola nosotros. ¿Son de Paraguay? Mi cuñada es paraguaya y mi cuñado es correntino. Ah, mirá, entonces de ahí. Es una receta de origen guaraní, digamos. Ah, no sé, pero es más bien la gente de allá que está trabajando, que por ahí están en el campo o algo. Es muy posible que lo hagan muy rápido para poder comer algo. Mirá. Así que, pero es un exquisité, es muy rico. La verdad es que tiene una pinta. Se hace sola. Se hace sola. Exactamente se hace sola. Le pongo sal gruesa. ¿Jugo de un limón le pusiste? Sí. Media taza de agua, jugo de un limón y sal. Y sal gruesa le pongo yo. Muy distinta a todo lo que hacemos el método de cocción. Esto va al fuego. ¿Y eso va al fuego dónde? Acá puede ir. El fuego. Ahí está. Mirá vos. Y se deja cocinar. Con esta agüita se va cocinando despacito. O sea, no tan... ¿Vos la tapás o la dejás así? La tapamos. Bien. Se deja cocinar y cuando ya está cocido, que ya se fundió todo el agua, se evaporó, larga toda la grasa. Con esa grasa se dora. ¡Ay, qué rico! Se dora toda la carne. Uy, le queda el gustito al limón. Y le queda el gustito al limón. Hola, Marqués. Por lo general, yo desayuno eso. Si es mucha cantidad, no lleva mucha cocción. Esto, por ejemplo, en 45 minutos 50 por ahí está. Pero no tenés que hacerle nada, ¿no? Nada, nada. ¿Vas solito? Solito. ¿Lo dejás solo? Lo dejamos que se haga solo. Cuando ya se evaporó el agua, ahí empezamos a rehogar. Bien. Listo. Se acompañamos con papa, batata. ¿Un salteadito de verduras? Un salteado de verduras. Cebolla, zucchini, zanahoria y ajíes. De colores. Ajíes de colores. Así que esto lo vamos a saltear acá con aceite de oliva. Pero no, me no. De paso puedo mandarle un besito. Pero para eso está, por favor. Ay, hija, que ustedes la conocen, ¿no es, Nia? ¿No es, Nia? ¿Por qué no vino Noelia? ¿Qué le pasó? Porque está trabajando en la clínica Santa Clara. Acá hay algunos. Le mando un beso a todos los chicos desde la clínica. Preservábala. Y le voy a mandar beso a la otra porque si no se me va. No, se me va. Es una agencia de viaje. Así que después nos vamos todos de viaje. Ay, que no hacerme un viaje. Bravo, claro. Y a todos los chicos y a mis vecinos si no, no entro a casa. ¿Cuáles son? Los más chumas del barrio. Exactamente. Eso. ¿Por qué no nos mandan canaca, Carmen? A todos. A todos. A Rosita. A Rosita. A Rosita. A Rosita, a Alfredo, a Alfredo, a Celia, a todos. A todos. Son todos bravos, ¿eh? Muy bien. ¡Muy bien! ¿Tenés una cuenta grande? Sí, 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 sí. Tengo, oh, un choclo. Varios libros, varios cuadernos. Como en la época de antes. ¿Avisaste que venías acá? O sea que te venían saliendo. Sí, sí, sí. Los televisores de la clínica están todos. Están sorprendidos. Están todos. Todos, todos. En la clínica los enfermos, todos, todos. Todos, todos me están viendo a mí porque saben que estoy acá en Cocineros Argentinos, chicos. Está exquisito esto, ¿eh? Las papas. Vamos a hacer las papitas. Bueno, las papitas. Acá están, ¿eh? Acá están las papas. Ah, mirán, así va a buscar atrás. Papita. Muy, muy, muy rico, ¿eh? Eso es batata, me parece. Batata y papa. Batata, guarda que es dura. Vamos a, sí, no importa. Guarda que es dura. Vamos a poner las dos. Un sabor muy particular, muy rico, pero distinto al asado, obviamente. Sí. El limón es clave, ¿no? El limón le da otro modo. A mí me, yo no me acuerdo si ellos le ponían limón. A mí me gustó ponerle limón y le pongo. Y el limón es el cortador de sensación grasa, ¿no? Aunque la verdad sea dicha, es una bomba porque se termina de cocinar. Es como, como se llama un confitado medio loco. Exactamente. Un confitado medio loco. Lo que charlábamos es que es seguramente que la receta se fue como, fue tomando vida propia de familia en familia, pero tiene mucho que ver, la gente del norte, la gente de Formosa, de Misiones, me va a entender, con el chicharrón trenzado. El chicharrón trenzado que se hace o con matambre o con tapa de asado que se trenza y se cocina, igual que ella pero con las naranjas amargas que tienen ellos. Qué rico, qué rico, qué rico. Claro, yo la verdad que nunca lo probé. Sí he probado... Pero la verdad que tenés una mano maestra, ¿eh? He probado, por ejemplo, el... una de mis cuñadas, el chanchito, lo cortan en porciones, en pedacitos, lo fríen y lo tiran en harina de maíz. Manjar. Qué rico. Qué tremendo. Para la próxima podés traer esa receta, ¿eh? Eso se hace mucho en Paraguay, ¿verdad? Traerla a tu cuñada, como quieras. Está en Paraguay la que hace eso. Que te pase por ahí la receta. La cocina de Paraguay. Le mandamos el avión de Cocinera es argentino. De Cocinera es argentino. ¿Ya? Sí, queremos agradecer a Panadería y Confitería Mangini como siempre por sus panes y facturas. Muchas gracias. Y entonces, quedó como chiquita la asadera o digo, el contenido. El contenido, sí. No tenía dos papas más. No teníamos. Se nos terminaron las papas. ¿Qué pasó, Marqueto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pipo? Se nos terminaron las papas. ¿Qué es mi ché? ¿Le pusiste sal? ¿Qué baruito, Marco? Le pongo sal, un poquito de aceite de oliva. Le pongo orégano. Qué rico. Condimentos. Y las verduras ahí en un salteado sin ningún problema. Sin problema. Después le ponemos un poquito, lo condimentamos. Sin cosas extrañas, bien cacerito. Bien claro. Y te voy a hacer una consulta. Sí. Este tipo de receta, ¿qué día de la semana los hace? Viste, nosotros hicimos un libro que llama la cocina todos los días. El menú, sí. Mirá, yo los días de la semana por ahí, si estoy muy apurado, un miércoles, un jueves, hacemos un asadito a la cacerola, por ahí un sábado a la noche. Si tenemos algo que hacer por lo general. ¿Compraste el asado o te viene la lluvia? Listo. Sale asado a la cacerola. Asado a la cacerola. Riquísimo, riquísimo. Ideal para esos asados que son duro, duro, que valen dos mangos pero son durísimos. Sale, cocción larga, puede decir que se cocina bien. Sí, se lo dejás tranquilito. Ahí dejá las dos horitas. Viejo. Dos horitas tapaditos. Sí, más o menos. ¿Vos en cuánto lo haces? Asado de elefante queda tierno. Una hora y media depende de la cantidad. Por ejemplo, si haces mucha cantidad me llevo una hora, hora y cuarto, hora y media. Y si no, enseguida se hace. Bien. ¿50 minutos? Asado de elefante. Hasta el más duro queda tierno. Uy, mira que dorado quedó. Re dorado. No, 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 si le pienta el hueso es una cosa de loco. Si le pienta el hueso. Voy a notar esta receta. Muy rica, muy, muy rica. Mira. Excelente. Aparte da para mucho. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Se hiciste el lugar de la boca. Ya lo va digiriendo. Ya está. Ya lo digirió. Sí, ya está, ya está. Qué rico es. ¿Ves cómo se desarma? Solito se va a desarmar. No. Se le sale el hueso. Se le sale el hueso de cómo se cocina. Está espectacular. La cocción. Aparte es muy rico. Y mostrá que la grasita va quedando allá. Ahora mostramos todo el aceite que quedó. Todo este aceite es lo que largó el asado. Es lo que comemos cuando comemos asado. Claro, claro. No cuente, no cuente. ¿Y la olla? ¿Usás alguna olla en particular? No, no, a mí me gusta trabajar. Yo tengo las ollas de aluminio. Sí. Más bien antiguas. Ah, las clásicas. Las clásicas. Y yo uso mucho la olla de aluminio para todo. Me gusta mucho trabajar en ella. Bien. Uy, qué rico esto, ¿eh? Esto está acá. Rico, rico. Ahí la verdurita. Escuchame, si quedó algo ahí adentro. Ojo, que te estoy mirando. Qué rico. Esas verduritas eran un poco de aceite y nada. Nada, solamente la... Tranquilín. ¿Qué le pusiste? ¿Sal? Le puse sal, orégano y pimienta y nada más. Qué delicado este alio. Rico, rico. Muy rico esto. Esto le clavó a su huevo frito. Y colorido. No, 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 que ya con el asado este. Sí, por favor. El otro día fui a un bodegón tremendo donde te venía la pata de su buco entera con un huevo frito. No, no sabés lo que era. Qué rico. Qué rico. Muy bueno. Mirá las papitas. Las papitas tenían también orégano. Las papas también. Le pongo orégano, o sea, las batatas y las papitas. Le pongo orégano, le pongo pimienta, un poquito de aceite de oliva. Sí. Orégano, pimienta y ají molido. Muy rico. Nada más. Excelente esto. Una cosa de locos. Y el contraste del limón con la grasita es lo más. Sí. No tiene remate, chicos. No, es como que le algo dulzón te iría hasta. ¿Lo probaste? No solo ha sido. Se nota que anoche le diste, ¿eh? Seguiste de largo, ¿no? Está parada. Está rica. Durmiendo parada. Así, así, así. Como un granaderito. ¿Qué pasó, Tefi? Cascoteada está. Sí, nena. Aquí está, chicos. Bravo, un aplauso, Carmen. La receta está con el alma. Adiós. ¡Me encantó, me encantó!